Gracias por ver el video 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 Pérez, pés, 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 ¡Gracias! ¡Intel ese este! ¡Instel Charles Raúl Péter! ¡V pak実! ¡VIVAHa redo del Tottenho! ¡ recognize ¿Ham ensis? ¡¿Hom si miren si? ¡Ocho mí no! ¡Ocho, ocho... ¡Pa los que posezcó pasen te! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Palo que os una vivenzara! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Firoate y enf yarn Rocky burnout !!!! ¡Fá singing! ¡Fáinopher ¡Fá singer! ¡Fá diferencias azerme! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Logos pepIS! ¡Gracias! ¡¡¡¡Gracias! ¡Dale! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Está dos! ¡Está dos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡E! Para skepó plus, no estás, no estás, no estás, no estás, no estás. ¡Gracias! 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 ¡No te ac mineeros! ¡Va!. ¡Va! ¡Va! 3, 3, 3, 3, ¡Va! ¡Va! ¡Playó! ¡Va! ¡Gracias por ver el video! 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 3.0 Foul, 8.0 1.0 Foul, 8.0 1.0 Foul, 8.0 1.0 Foul, 5.0 1.0 Foul, 6.0 Στην πλευρά της Βάλλας, ο Βάλλος, ο Βάλλος και ο Βάλλος, ο Βαλλός, είναι ο Βάλλος. ¡Suscríbete al canal! 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 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 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 17 ¡Gracias! 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 ¡Posa de Antóni! ¡Posa de! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Zo! ¡Sus! ¡Fluen! ¡Ten son Antóni! ¡Fluen! ¡Zo! ¡Fluen! 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 ¡ワ tu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!